La 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 la, esta que me vas a quemar Mami, la la, la la, 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 la Que te, te andas a ver el lugar En una cabrusita, si, pa' que me va quemando Hay chiquititas pa' trango, tu no te da cuenta Que mi heredita te está quemando Que si te tomo, no tienes pa' quitar Un día peto pa' que escapando mi billetera Un besito pa' que te marcha la pa' con la Y si no te pongo, no me vuelvo en la escura ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!